Amigos y familia de Canal 7, muy buenos días, que bueno que me dejas acompañarte en este inicio de fin de semana y bueno como ya sabes tengo información para ti desde ahorita para que sepas como nos espera nuestro día viernes vamos a iniciar de aquel lado con la zona centro, tenemos un cielo parcialmente nublado una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 8 grados continuamos con el altiplano donde también tenemos un cielo parcialmente nublado una temperatura máxima de 32 grados y la mínima de 13 grados continuamos con la zona media donde tenemos un cielo parcialmente nublado una temperatura máxima de 31 grados y la mínima de 12 y para terminar con nuestras cuatro zonas en San Luis Potosí nos vamos con la Huasteca Potosina donde tenemos probabilidad de lluvia, una temperatura máxima de 32 grados y la mínima de 10 grados esto fue Información para ti en nuestras cuatro zonas, no le cambies porque regresando tengo más para las ciudades vecinas